Dale peso ahora, dale peso Esto creo que es un clitoris hipertrofiado Pero... Hostia, a poco que se cuergue el tío Fíjate lo que saca, saca casi un metro de cuerda Tira hacia abajo Tira hacia abajo Y ya mantienes la mano Ya mantienes la mano en tensión No, hacia abajo No, no, no Ahí le pegas un... No, espera, la otra mano más para arriba Así ya la llevas luego la cadera Este también un poco más arriba Y ahora, con las dos, firmemente, tiras para abajo Esto no sale Sí, hombre, sí Tiras así Carajo, pero hay que hacer fuerza Tú tendrías que darle con el pie Pues ya está Aseguras, pero una vez que sueltas Tienes que volver a... Es como tiene que ser distintivo, ¿no? Sueltas y pum Y la mano ya la llevas preparada Seguramente hay otra persona abajo asegurándote Y si no la hay tú mismo O sea, hay momentos en que tenías que escoger Entre la vida o quemaros la mano O tuvo que escoger él Con aquel cliente ¿Vale? De quemarse las manos Para poder... O cárcel O cárcel Y en grupos solo de profesionales, vamos a decir No hay nadie abajo, ¿no? Van bajando uno a uno Podemos tener Podemos tener la precaución Según veamos a la gente Pues no sé Gente ya... Gente experimentada Gente experimentada Ya nos rappelamos, tío Saltamos todos Saltamos ya todos los saltos que haya Todos O puedes bajar con un sistema De retención adicional, ¿no? Que tú llevas el 8 aquí Y aquí puedes poner un machar Y si tú le puedes botar de mano Pues eso trabaja Y para la peda Pues desplazas un poco la puntita El machar como es Que es una... El que he hecho Ah, el que has hecho tú ahí, sí ¿Vale? En este arnés, bueno Como tiene esto Se puede hacer Antes se hacía en la pernera Pero hoy en día no se acepta Porque si tú subes la pierna Y se acerca el machar Y toca el 8 Pues el machar ya no trabaja Entonces Lo que se suele hacer ahora es En el cabo de anclaje corto Aquí Se monta el 8 Distanciado del machar Y aquí monta el machetón con el machar ¿Vale? En esos casos Más cuidado todavía Con la cara Con los pelos, etc. ¿Eh? Porque esto te va a venir A la altura de la cara Barba incluso Quien tenga barba Pues...